Cuando nací al reflejo de la luna, como un violí y a Mesías tú en mi cuna, no caminabas y ya marcabas cada paso y mis primeras palabras fueron tu primer legado. Día adolescente, fuiste el testigo silencioso compañero de los placeres más gamberros en las noches frente al mar, donde aprendí lo verdadero que se esconde en la amistad. Me robaste el amor que tú mismo me habías dado, y pintaste de colores mis mañanas y mis canciones, hasta verme enamorado. Clavo ardiendo de mis penas, avanzando de tu mano, liberaste mis cadenas y me abriste tantas puertas, más de las que me has cerrado. Que mis hijos llevarán, en la sangre tu verdad. Y hasta el día en que me muera, soportando mi arruga y mis condenas, a mi vera, quien desprecia y ellas a la tujería. A mi alma regalaste tanto que nunca se olvida. ¿Cómo quieres que no cante? ¿Cómo quieres que no diga? Que el carnaval es mi vida.